La historia se llama El zarzal sin cortar. Había un monje que estaba de retiro en lo alto de una montaña, en una cueva, y su servicio o baño lo tenía afuera. Y en la entrada de la cueva había un zarzal que estaba creciendo y cada vez que salía al baño, pues se le quedaba enganchada la ropa y pensaba en ese momento, tengo que traer el hacha y cortarlo. Pero cuando volvía del baño y veía el zarzal, recordaba que no puede desperdiciar tiempo. La vida sigue avanzando como el agua en un rachuelo. No para, sigue. Nuestra vida es igual, continúa. La muerte cada vez está más cerca y no hay tiempo que perder. Kishen Lamsan nos cuenta esta historia para enfatizar la importancia de recordar la muerte, del hecho de que nos vamos a morir. Y que el tiempo que tenemos es muy valioso y no podemos desperdiciarlo. Nuestra vida avanza, no se detiene, va directito a lo que es seguro desde que nacimos, la muerte.